En las instalaciones del Hemiciclo Jorge Basadre, se desarrolló el informe del resultado del estudio de identificación de demanda laboral en personas con discapacidad, realizado en el sur, específicamente en Tacna, Moquegua e Hilo, donde el especialista señaló que ni empresas privadas ni instituciones públicas cumplen con cuota laboral a discapacitados. A ver, desde el punto de vista del empleo, no están incluidas lógicamente todas las personas con discapacidad. La práctica en el país es que las personas que están en edad de trabajar y económicamente activas son desde los 15 hasta los 64 años. Entonces, el trabajo que hemos realizado está orientado básicamente a ese segmento. Ahí está la fuerza laboral, potencialmente hablando de las personas con discapacidad, por quienes hay que trabajar, no en forma separada. Eso es una responsabilidad del sector público, es una responsabilidad de la empresa privada, es una responsabilidad de las mismas organizaciones de las personas con discapacidad. O sea, no es un reto unilateral, por separado, debe haber concertación. En la empresa privada no llega ni al 2%, y en la empresa pública no llega ni al 2.5%. Y la ley dice que en el primer caso, en la empresa privada 3% y en la administración pública 5%. Si nosotros quisiéramos que esas plazas, de acuerdo a la ley, sean cubiertas, a diciembre del 2015, tendríamos un poco más de 4.000 plazas, o personas con discapacidad trabajando. Pero tampoco es acopiarlos y convocarlos y ponerlos. Tienen que ser productivos, tienen que tener niveles de capacitación. Y esa es una responsabilidad que empieza con la familia. Y si no la tiene con la familia, pues tiene que entrar a la municipalidad, porque la ley, la 29.973, establece cosas interesantes sobre este tema. El fortalecimiento de capacidades para las personas con discapacidad. Pero todo depende de que los gobiernos locales, el gobierno regional, se pongan pilas, como se dice, y se pongan a trabajar en forma concertada, para que puedan, en un plazo no muy lejano, brindar la oportunidad de trabajo a aquellas personas con discapacidad, pero con criterios de méritos. El tema no es politizado. Es decir, a dedo, entras tú, me das pena, pobrecito, ven, tú vas a tener de trabajo, dos meses, no importa, pero algo vas a sacar de mi bondad como político, ¿no? No. El asunto es de que al trabajador con discapacidad se le respete de acuerdo a la Constitución. Como cualquier otro trabajador. Los derechos en el trabajo son inalienables. Pero la persona con discapacidad tiene que prepararse para eso. Y eso se empieza con la familia. Y el Estado tiene que velar por esas personas, para que puedan acceder a un CELPRO, para que puedan acceder a una universidad más adelante, profesionales o técnicos, con productividad, que esté de acuerdo a los estándares, pueda ocupar un puesto de trabajo, cualquier tipo de puesto de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!